Buen día, soy Dick Martin y soy de Alemania. Hace seis meses llegué a Barcelona para comenzar mi estado como estudiante Erasmus a la Universidad de Pompío Fabra. Y en los próximos días me haré de la conviedad de Barcelona y volveré a Alemania. Durante este tiempo he aprendido muchas cosas, he conocido mucha gente interesante y he visitado muchas cosas interesantes en el área de Cataluña. Ahora mismo, por ejemplo, estoy haciendo una excursión al Puig Sacalm, una bonita montaña del norte de Cataluña. Esto ha sido posible gracias al programa de voluntariado lingüístico que nos ha ofertido muchas actividades y nos ha estudiado muchos juegos únicos de Cataluña. Por lo tanto, recomiendo el voluntariado lingüístico a cualquier estudiante internacional de la UPF. D'altra banda, durante este tiempo también he aprendido un poco de Cataluña y me encantaría aprender más. Es interesante ver la proximidad del Cataluña con otras lengües. El Cataluña es la lengua propia de Cataluña y es muy importante para el pueblo catalán. Sin duda, volveré a Barcelona. Muchas gracias. Adiós. Adiós. Gracias.